La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo presentado por el expresidente Alfonso Portillo en contra del mandatario Álvaro Colón para evitar su extradición a los Estados Unidos. Una vez más el expresidente de la República, Alfonso Portillo, recibió un no como respuesta a su solicitud con la que buscaba frenar la extradición a los Estados Unidos de América. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad determinaron por unanimidad rechazar este lunes un recurso legal planteado por Portillo en contra del presidente Álvaro Colón el pasado 30 de noviembre. Los magistrados con el análisis del expediente, del escrito originario, de la prueba documental que aporta el amparista, el informe circunstanciado en los términos en que fue rendido y los antecedentes que recibió de parte de la autoridad impugnada, la Corte llega a la conclusión de que las circunstancias de momento no hacen aconsejable otorgar el amparo provisional solicitado. El exmandatario argumentó en el recurso que con su extradición se violarán sus derechos, puesto que a su criterio Estados Unidos no ofrece las garantías necesarias. A pesar de ello, la CSE determinó que el amparo continuará su trámite hasta tener una resolución definitiva. En ese transcurso, los involucrados podrán solicitar una vista pública para plantear sus argumentos. En el amparo figuran como interesados la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Público. Luego de ser notificados de la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, las partes involucradas dentro del proceso tendrán 48 horas para pronunciarse al respecto. Con imágenes de Pablo López, Reperto para Noticias 7, Cine Martínez.